¿Oscar? ¿Angie? Angie... Ojalá supiera lo que sabía antes. Es decir, ojalá tú supieras lo que sabía. Bueno, antes de esto. ¡Estás metiendo la aleta! ¡No te metas, sí! ¡Ese motivo! ¡Estoy presionado! Me refiero a que... no tenía que llegar a la cima del arrecife. Todo lo que quería estaba enfrente de mí. Todo el tiempo. ¿Qué me dices de ser alguien importante? No soy nadie sin ti. ¡Ay! Ven aquí. ¡Grandísimo! ¡Cabeza de charal! Jamás se los había dicho, pero son los mejores ecuaces del océano. ¡Vengan! ¡Un abrazo! ¡Ay! ¡Lo sentimos! ¡Perdón! ¡Ven, Sex! ¡Otra vez! ¡No tengas miedo! ¡Ven aquí! No, ya se perdió el encanto. Oye... Lino... Eh... Don... Todo tranquilo, ¿no? Me refiero... Al arrecife. Podremos caminar por las calles y... ¡Ah! Sí. Tú tranquilo. Oscar. Permiso. Oscar, perdiste todo lo que con tantas mentiras lograste tener. Dime, ¿qué pasará contigo? Esperan a que salgas. Señor... ¡Socio! Solo tengo que ponerle el toque final a mi escritorio. Te quiero, Paco. Oye, tú, Sykes. Bien, socio. Ahora haz lo tuyo. Sykes y Oscar Superlavado abren las puertas al público. ¡Ven, ven, ven! ¡Que la fiesta todo, todo comience! ¡Ven, ven, 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 ven! Oye, Cristina, Missy, ¿por qué no hacemos que esta fiesta es de... ¡Escana, vien, vien! Ahora vamos a calentar. ¡Otra vez a calentar! ¡Vamos a las caderas! ¡No lo intenten en casa! ¡Otra vez a calentar! ¡Hola, chicos! ¡Alevanten! ¡Oye, Annie! Lamentamos llegar tarde, pero trajimos clientes nuevos. ¡Hola, cómo están! ¡Listo, chicos, pasen! ¿Qué tal, chicos? ¡Hola, hogar! ¡Qué hogar! ¡No, golpéalas, te suena! ¡No la escucho! ¡La estoy golpeando, la estoy golpeando! ¡Ah, muchos tiburones no pueden hacerlo, tú! ¿Tú? ¿Qué tú? ¿Qué yo? ¿De qué hablas? No que tú, que yo, sino que tú, que tú. Sides, si tú me chudas a mí, yo te junto más a ti. Lo siento. ¡Listo! ¡Estás bien moderno! ¡Qué bien! ¡Miren! ¿Qué? ¿Les parezco gracioso? ¿Creen que soy un pez payaso o qué? ¡Qué me quesce! ¡Dime el paso! ¡No se detrás! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ah, promocas tú! ¡Es el mismo choc! ¡No se detrás! ¡ VANAS! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal!